Hola a todos, me encuentro en Marruecos, África. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡No! ¡No, tampoco! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Nos saltéis! ¡Suscríbete y activa la campanita! Bien hecho, Blackie. Mira mi cara. No dormí. Pero estuvo chido. El pueblo de Ait Ben Hadou, donde se han filmado alrededor de 24 películas. Aquí se han filmado escenas de Game of Thrones. Por supuesto, ahí estamos. Ok, ahora el guía está diciendo que no únicamente está filmando aquí Game of Thrones, sino el príncipe de Persia y Babel, así como el gladiador. O sea que estoy pisando el suelo que probablemente... ¿Dónde estuvo Iñarritu y Brad Pitt? Como están haciendo trabajos de restauración, Estos bloqueos son bloques de paja, lodo, salvo y agua. Dejan que se sequen y se convierten en bloques. En bloques. Ya, ya, eso me grabaron. ¿Qué estás haciendo? Bien, ¿cómo estás? ¿Brazil? No, México. Guadalajara, Guadalajara. Vuela por la tierra mojada. Con toda la actitud. Todo valdrá la pena cuando lleguemos arriba y veamos la vista de Game of Thrones. No, no hay. La verdad es fácil. No, no hay. Diga hola. ¡Hola! ¡Hola! Valar Morghulis, estamos en Czar Ait Ben Hodour, que es una de las locaciones filmicas más importantes de Marruecos supongo. Es el sitio donde se han filmado películas como Gladiador, El Príncipe de Persia, Babel y Game of Thrones Alexander también, la que sale en Jornil y Uli Alexander Magno Ok, nice Y como se imaginarán, me estoy haciendo pipí de la emoción Estamos junto a un montón de otros turistas de diferentes partes del mundo Junto a Lucía y ya tienes amigas de dos chicas de Polonia The Adventure is One Vean por favor esta preciosa vista Es lo más increíble que he visto en todo el viaje Y todo ha estado lleno de landscapes impresionantes Vaya, es increíble haber tenido esta experiencia Y agradezco a mis amigas por haberme influido para poder llegar hasta acá No me esperaba esta parte de la visita Estoy muy impresionado y emocionado Ok, probablemente este sitio que está aquí arriba Es donde se puso de pie Emilia Clarke También es el lugar donde se filmó Lawrence of Arabia en 1963 Wow Envidiame, Profesor Luis Queremos comer porque estamos hambriento Se cae bien tonta Me piso el talón y se va a caer, me han pisado ya Tengo mucha hambre Y como todos son los mexicanos en medio de la calle Ajá Estamos caminando para la Medina Y esto es menos peligroso de lo que ustedes creen ¿Quieres comprar algo? Ahorita Mis muñecas americanas que no comen vegetales Sí, yo sí como Cuando tienen que hablar en español, hablan en inglés Y cuando hablan en inglés, hablan en español True Trimbasas Todos digan Trimbasas Todos digan Trimbasas 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 Ay, lo dije Rubén Lo siento, alma turista por aquí Cuando quieres, cuando no, te vas a ir acá Bambi En Marrakech En Marrakech Ya no sé dónde estoy En las tumbas de Sadae Como llueve Como llueve Nos mojamos como rat Mis amigas han aceptado mi propuesta De ir al museo de Yves Saint Laurent Y nos encontramos en el jardín del museo El cual era el jardín de la casa de Yves Saint Laurent Bloqueado por ti amigo Interrumpona Esto no es amor, no sé qué es Última vez que entramos y salimos del Dreamcast va por ahora ¿Cómo se siente? Con frío Es en serio tu pregunta Fíjate otra vez por favor Si me siento... ¿Qué vas a decir? Si me siento ¡Hola! ¡Hola! Pito por favor Las chicas y yo ya compramos de comer Y compramos pizza Y aquí descubrimos que el euro es considerado un poco más caro de lo que es considerado afuera en la ciudad Aquí comiendo pizza Aquí comiendo pizza en el piso Está buena Ahí A mi me gustó Niñas, despídense de África ¿El video? Sí, güey ¿Por qué no me dices? Estoy para la foto O sea, ahí nosotras dije ¡Adiós! No sé qué Literal dijo Despídense de África Adivinen qué dice ¿Los cantos de África ¿Muchas? ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué tal?